Fue el comandante de policía de Quito, Víctor Herrera, quien dio a conocer que según estadísticas de la Policía Nacional, el principal detonante de violencia en la capital es el consumo de licor. Por ello aseguró que es necesario impulsar una normativa de control en la boca de expendio, es decir, en los lugares en donde se comercializan bebidas alcohólicas. Estamos nosotros promoviendo una corresponsabilidad a los centros en los lugares donde se vende licor. A decir del presidente de la Comisión de Seguridad, Bernardo Abad, para poner en marcha este requerimiento, se necesitaría realizar una reforma a la ordenanza que ya establece la prohibición de consumo o expendio de bebidas alcohólicas en espacio público. En días pasados, en el concierto de Bad Bunny, se decomisaron decenas de litros, botellas de alcohol. En algunos casos se sanciona también a aquellas personas que están libando. Pero esa ordenanza ya existe en el Distrito Metropolitano de Quito. Lo que pidió el comandante de la policía es que se amplíe esa ordenanza, pero aquello requeriría de informes complejos porque los bares, por ejemplo, tienen dos tipos de permiso. Sin embargo, Abad explica también que semanas atrás el Ministerio de Gobierno firmó un acuerdo con el Ministerio de Turismo en el que se establece que los controles estarán a cargo de esta última entidad en el caso de establecimientos que cuenten con el registro del Mintur. Dejando sin piso a intendencias de policía, en este caso a nuestra policía metropolitana, y también a los fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Control, que ya no pueden ingresar a los bares, restaurantes y otros sitios que están inscritos en el Ministerio de Turismo para controlar. Porque esa competencia la tiene ahora el Ministerio de Turismo desde hace dos o tres semanas. Actualmente la venta o consumo de bebidas alcohólicas en espacio público tiene una sanción del 50% de un salario básico unificado, es decir, 212 dólares con 50 centavos. En Quito, Estefani Paz, 24 Horas.